En cumplimiento al establecido en el capítulo 1, artículo 4º del reglamento del ceremonial militar, el cual establece, los honores militares se retiran a la enseña nacional y a las personas por la jerarquía o cargo que ejercen. Se retiran los honores correspondientes al ciudadano general de división diplomado de Estado Mayor, Juan Manuel Rico Gález, comandante de la Sexta Región Militar. La Sexta Región Militar Damos inicio a esta ceremonia de toma de posesión de cargo y protesta de bandera del ciudadano general de brigada diplomado de Estado Mayor, Germán Antonio Bautista, como comandante de la vigésimo sexta zona militar, dando la más cordial de las bienvenidas al ciudadano licenciado Miguel Ángel Llunes Linares, gobernador del Estado de Veracruz, al ciudadano general de división diplomado de Estado Mayor, Juan Manuel Rico Gález, comandante de la Sexta Región Militar, ciudadana diputada María Elisa Monterola Sáenz, presidenta de la mesa directiva de la 64 legislatura del Estado, al ciudadano contralmirante de cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, Miguel Ángel Cobo Soto, comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, Distinguidas autoridades de los tres niveles de gobierno que hoy nos acompañan, agradecemos la asistencia de los medios de comunicación y público en general, su amable asistencia. ¡Saludar! ¡Salud! Orden extraordinaria comunicada en el campo militar número 26-A, en la plaza de Lencero, Veracruz, a 16 de enero de 2017, se hace del conocimiento del personal perteneciente a las unidades y dependencias jurisdiccionadas a la vigésimo sexta zona militar, que por acuerdo del ciudadano general secretario de la Defensa Nacional y con fundamento a lo establecido en los artículos noveno de la Ley de Disciplina, noveno del Reglamento General de Deberes Militares y artículos 16, 64, 177 y 179 del Reglamento del Ceremonial Militar. Esta fecha se realiza la toma de posesión y protesa de bandera al ciudadano general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Germán Antonio Bautista, como comandante de la vigésimo sexta zona militar. La rotación de mando que tiene como premisa cubrir la ruta profesional del militar a fin de garantizar la eficiencia, poner en práctica los conocimientos y valores que son los pilares de esta gran institución, innovando los procedimientos en cada uno de los mandos territoriales, así como el de reforzar las acciones que en ellos se realizan, además de aprovechar la experiencia profesional y operativa en beneficio de la sociedad a quien servimos. Por lo anterior, el personal de generales, jefes, oficiales y tropa jurisdiccionados a esta zona militar, damos la más cordial bienvenida al ciudadano general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Germán Antonio Bautista, como nuestro comandante de quien quedamos a su entera disposición, dejando de manifiesto nuestro compromiso para cumplir profesionalmente con las misiones que nos sean asignadas, en las que pondremos en alto los valores y virtudes militares que caracterizan a los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicados, con la disciplina como principio y una arraigada vocación para servir a México. Mi general, nuestro personal reconoce y acepta su mando y liderazgo. Asimismo, asume el compromiso por seguir sirviendo a México y a los mexicanos, lo que se comunica a todo el personal de orden del ciudadano general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Germán Antonio Bautista, comandante de la vigésimo sexta zona militar. Comunicada, el capitán segundo de artillería, diplomado de Estado Mayor, Anselmo Arturo Cervantes Villanueva, jefe de la sección segunda del Estado Mayor de esta zona militar. Ciudadano general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Germán Bautista, protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comandante de la vigésima sexta zona militar, así como guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Si no lo dice así, que la nación se lo demande. Por orden del ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del día 16 de enero del presente año, se reconocerá como comandante de la vigésima sexta zona militar al ciudadano general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Germán Antonio Bautista, aquí presente, a quien se le guardará el respeto debido a su jerarquía y se obedecerá en todo lo que mandare referente al servicio de palabra o prescrito de acuerdo a lo dispuesto en las leyes y reglamentos militares. ¿Mirves? ¡Ya! ¡Mirves! ¡Mirves! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!